Hospital San Cristóbal, somos una empresa social del estado de primer nivel que desde el año 1997 a través de nuestra red de centros en salud, prestamos servicios en la localidad de San Cristóbal. Nuestro hospital cuenta con instalaciones y tecnologías adecuadas, con estándares superiores de calidad, con un personal muy humano altamente calificado, comprometidos con un servicio que impacta favorablemente en la calidad de vida del usuario, su familia, su comunidad, su entorno social y ambiental. Con un enfoque humanístico ponemos a disposición de todos los usuarios nuestros servicios. Medicina General Laboratorio Clínico Toma de muestras de laboratorio de baja complejidad Citología Vaginal Servicio Farmacéutico Terapia Respiratoria Programas de promoción de salud y detección temprana de la enfermedad Toma de radiografía periapicales Medicina Medicina alternativa Uva móvil Ruta saludable Salud pública Nuestros centros Nuestros centros UPA 1º de mayo 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 UFA Alpes UBAM Cárcel Distrital Subtitulado por Jnkoil